1, 2, 3... Lo que ha conseguido Apple con este iPhone a la hora de fabricar un nuevo material para la resistencia a caídas, etc., es algo que pasó un poco ahí desapercibido en su evento. Así que es verdad que dijeron que ahora estaban hechos con un nuevo material que ellos han llamado Ceramic Shield, que es más resistente y que soporta caídas hasta cuatro veces más que con vidrios o teléfonos anteriores. Entonces, en este vídeo voy a hablaros un poquito más en profundidad de este nuevo material. Esta, como digo, es una de las novedades que, además de otras, han resaltado de este nuevo iPhone. El iPhone ya tenía el que Apple dice que es el vidrio más duro en unos smartphones en generaciones pasadas, pero con el iPhone 12 han ido un poquito más allá y han creado este nuevo Ceramic Shield con el que han roto todos los esquemas. Vamos a contar ahora cómo han creado este material para que entendáis un poquito la complejidad de ello y lo que han conseguido. Lo que me parece digno de que JerryRig Everything lo analice cuando salga y tenga sus iPhones en poder y se ponga a hacer pruebas de resistencia. JerryRig, para los que no lo conozcan, es un youtuber americano que es conocido mundialmente, tiene un montón de suscriptores, pero sobre todo se destaca porque hace pruebas de resistencia, por ejemplo de arneazos, de caídas, cosas así, con teléfonos. Y seguro que va a querer probar la resistencia de este Ceramic Shield. Este material se obtiene, voy con ello, y estoy leyendo literal, esto lo he cogido de la web de Apple. Este material se obtiene insertando en el vidrio cristales de nanocerámica más duros que la mayoría de los metales. Dice, por muy simple que parezca, es un proceso tremendamente complicado, porque la cerámica es opaca. Eso es cierto, dice. La solución fue controlar el tipo de cristales y su grado de cristalinidad hasta dar con una fórmula que reforzara la dureza de la cerámica y mantuviera la transparencia. Madre mía. Y remata, que este Ceramic Shield está a años luz de cualquier vidrio de smartphone. O sea, quiero decir, lo ha afirmado con una rotundidad pasmosa. Así que tengo mucha curiosidad, porque siempre existe el debate, y esto a mí me pasa, me ha pasado muchas veces, de decir, joder, ¿le pongo funda o no le pongo funda al iPhone? Y claro, ¿quién no le pone funda a un teléfono que te vale, por ejemplo, los Pro Max 1200 euros? Claro, o sea, ¿te la juegas? Claro, Apple te dice esto, pero claro, como se te caiga no se va a hacer responsable, a no ser que tengas, por supuesto, Apple Care Plus o el seguro de Zurich Kling, etc. Entonces, ¿te la juegas o no te la juegas? Habrá que ver lo que dice Jerry Rigg. Habrá que ver, por supuesto, los atrevidos youtubers que quieran hacer pruebas de resistencia. Yo, desde luego, no me voy a atrever a hacerla, pero ojo porque se te ponen los ojos muy atentos ante este tipo de noticias. Como digo, Apple ha cifrado. Esta resistencia de este Ceramic Shield en cuatro veces superior al anterior vidrio que se utilizaba. Como digo, habrá que probarlo. Ahora bien, esto en cuanto, digamos, al material que recubre, digamos, el cuerpo del dispositivo. Pero ojo porque también no solo han querido hacer el iPhone más resistente a caídas, por ejemplo, sino también arañazos o posibles golpes accidentales. ¿Cómo lo han hecho? Pues mira, lo que han hecho ha sido, han aplicado el proceso de doble intercambio iónico que utilizaban en la parte trasera y ahora lo han aplicado en la pantalla. Para protegerla, precisamente, como digo, de este desgaste, de los arañazos, de meterlo en los bolsillos que se dan con las llaves o con piedrecitas o lo que sea. Así que también, en teoría, ¿vale? Va a ser más resistente a los arañazos. Es decir, el tratamiento que ha hecho Apple en el cuerpo, en el chasis y en la pantalla, ¡guau! Me alegra, ¿no? Porque al final tengo que decir que yo he usado el iPhone 11 Pro Max durante todo este tiempo sin ningún tipo de protector de pantalla y sí que es verdad que ya tiene algunos arañazos. No son muy extremos, pero sí que son los típicos arañazos del uso habitual. En cambio, por ejemplo, la parte trasera no tiene prácticamente, bueno, ni prácticamente, no tiene ningún tipo de arañazo ni daño. Entonces, si ese tratamiento lo aplica la parte frontal a la pantalla, puede ser muy espanazador para la gente que directamente no queremos poner un protector. Porque yo no he puesto protector porque no quiero, yo me niego. O sea, ya bastante que le he puesto una funda y yo el hecho de tener un protector ya me quita calidad a la pantalla. Me da esta sensación. Yo no sé si es el único bicho raro, pero a mí me pasa. O sea, que, joder, cuando pongo un protector de pantalla digo, oye, no, esto no es lo mismo. Es que ya incluso tocar la pantalla, ¿verdad? O sea, los que sois como yo seguramente me estáis entendiendo y estáis haciendo así con la cabeza. ¿A que sí? Pues sí. Nada, que, como digo, que al fin y al cabo me parece una gran noticia. Me parece de lo mejorcito, junto con las mejoras, por supuesto, a nivel de potencia, rendimiento, cámaras y tal, que la resistencia de un dispositivo de este tipo sea también tratada. Porque al final parece que muchos fabricantes se olvidan, ¿no? De, bueno, te hacen un diseño bonito, un diseño de cristal, pero luego se te cae y ¿qué? Y Apple se lo está currando en este aspecto para que, bueno, los valientes que lleven su iPhone sin funda, que son varios, me consta, bueno, puedan tener un poquito más de seguridad y habrá que ver si finalmente este Ceramexil es tan bueno como dicen ser. O como dice Apple ser. O como dice Apple que es. ¿Vale? A ver si aprendo a hablar. En fin, que nada, que muchas gracias. Es que ya son muchos vídeos, estamos preparando muchos vídeos del iPhone 12, entonces ya uno está hasta saturado. Pero bueno, que esto lo hacemos por vosotros. Si os ha gustado el vídeo, por favor, ya sabéis, me podéis dejar vuestro me gusta. Podéis suscribiros, por supuesto, para más vídeos como este y todos los que vendrán. Porque ya sabéis que esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!